La CMT, la Confederación Nacional de Trabajo, somos un sindicato, una organización de esencias, tácticas y finalidades anarquistas. El mundo, por tanto, el engranaje básico del sistema capitalista es nuestro punto de partida en la construcción de una nueva sociedad, basada en todos los valores del anarquismo. Por ello, desde la CMT comprendemos que todas las luchas que conduzcan a la desaparición de la dominación, el poder, la autoridad y la discriminación son un conjunto necesario e imprescindible para avanzar hacia la libertad. Hay que combatir la homofobia, la lesbofobia y la transfobia que sigue condicionando a las personas LGTB y que se manifiesta consciente e inconscientemente en muchas cuestiones sociales, familiares, laborales y políticas. Rechazar la alineación e institucionalización de los grupos LGTB que han encontrado unas posiciones muy cómodas desde que el sistema decidió asignar su lenguaje y sus reivindicaciones para descargarlos de cualquier trasfondo combativo. Apoyar a todos los grupos y sensibilidades LGTB que trabajan desde una perspectiva no institucionalista. Y persigan un cambio social. Luchar desde nuestra organización contra todas las discriminaciones y identificar y apoyar de igual a igual a todas las trabajadoras que sufren la discriminación por su orientación sexual, de género y del deseo. No existe nada más excitante que ser tú mismo. Julián. 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 Solo me está criminalizado, desinteresa callarlo y yo No quiero ver más manipulación Yo no soy un radical por ir a una manifestación Camarón con juego en la misión Llevo man a Pablo Marto con el micrófono en dos, dos, dos Ragabuffi, come around Come on, this is Ragabuffi, underground Runaway, from Babylon Runaway, from Babylon, yeah Runaway, donde no llegue su rey Donde no llegue su madre a mí su rey Como crack, Runaway Venga, sacando algo de las pistolas, eh Nuestras palabras, nuestras palabras son las pistolas, son las balas, ok Al vino vino en el madero Pop, pop, pop Al vino vino en el madero Pop, pop, pop Ok, venga arriba, eh, ok Sacamos Entre los segundos surfeando en el ritmo El surfe del play como si fueran logaritmos Si ese mismo mismo pasa por agua Si no quieres mojarte ya, se me tolada por las pistolas En el ritmo del surfeando en el ritmo Suelto revela el ritmo Si fueran logaritmos Si ese mismo mismo pasa por agua Si no quieres mojarte ya, se me tolada por las pistolas Estirando con miedo en el que dirán Que me digan mamana, esos sonridos es que me hacen Para por las ganas y no para sonar Hoy amigo, vino en el madero Pop, pop, pop Solo quiero vivir mi vida, estoy aquí tranquilo Y yo he escuchado en Roma, la música haciendo enemigos Fíjate con esto es porque me llega Algo de que se hace alguien que te joda con tu pena Y te va grabando ya solo en la discoteca Y a mano como quieras un gran discográfico La expresión es lo que se le tira, canción tras canción Pequinos cargos y nos salen como liga Pro, pro, pro profesional, si me lo toco por profesión Todo lo que es un producto de tu propia Todo lo que lo prometo y lo prometo que el proyecto no ha acabado Que me sale de protestamente en guerra y para Tienes que tirarte en el션 por oro Se support, máscidante en mi casa, un reto delill … ¡Esa bomba! Asi h trivia kon se explodan con male Se hic inherent en una cordial Si no me salte llao a Pulma Aola AMA. Es hablando que denof 365 de la mano Cluso cambi capable de que el Filipino sea vi shock Y assessor con con nadie Fó de por además sin amarras Si no amara no sanaba zus porque el latino ha nadie Os estoy adelg방, te careers Y eso sin vorstellen Mes més немного Fó de además sin amarras Si no amara no sanaba El poder allí no vino y el mar de los pa-pa-pa Yo no quiero vivir en Europa, estoy preparado Siento la aclamada como un pájaro Y pienso que también pensar esas por encima de mi El poder más y te alimenta tu actitud Cuando hago actitud de mi vida es mal porque no soy como tú Que río que traje, no te importa, que machos Te digo que yo solo hago algo cuando se hago a pillar cacho No es la mierda de la cacho y ya no cacho La gaveta, no la miras, no tuerdes porque vivo como un tío Aunque tengo tetas, ya vi que coño, no importa donde la prendas Ni el tamaño de tu trancanea, las llenas que te aprietas Y no me respetas más o tanto porque no me cuelga nada entre las piernas Nada entre las piernas, con la altitud y con medidas de fuerza La rima fiel a tiro y tiro para que te enteres de que mi destino Y mi maldición puede ser el rap Y no necesito de un capullo para entender la poesía No es la verdad, lo digo, hay días en que creo que esta tierra va a cambiar Y no lo escucho, las paridas que pidas Y me enganjas de gritar, dan, darte Y ahora prefiero contarte que aquí estamos Un paso atrás lo damos y más lo tratamos La mirada firme de frente se enrata Y aquí seguimos como antes dando el cante Ya no prefiero contarte que aquí estamos Más atrás lo damos y más lo tragamos La mirada firme de frente se enrata Y aquí seguimos como antes dando el cante Dando el cante Yie, 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 bárbara, ve No quieren más que esto es la polla, no estoy de conas No tú es una broma, no nos somos mujeres y boas No nos imponemos rectas sin dejarnos machacar Por la tuya yo se sienta ya está bien de aguantar esta cruda realidad No podemos cambiar como fieles como tú Dejar de la del tabú, buscamos lengua con claridad Y que lamentando así no tengo que irnos en la ciudad Y si no hay tú, no exigó, no hacemos esto Y estamos atacadas cada vez que dices tú Es verdad que estamos aplastadas Mujeres en el olvido del olvido Ahora nos vamos a hablar La mujer está bien contada Ya que la de la forma la mujer viene a tomar Su propio lugar Si te escuchas ya Nuestros voces tan violentas Acallar tantas sin vuelta Yo siempre me presento El despertar violento A través de este hijo me peto Me peto de arriba a abajo Hace un reparto estas rimas positivas Por dejar tu lenguaje estancado en el pasado Yo te cuelgo de mi mano No lo ves en mi diófono Junto para decirte que no quiero ningún abuso Enrapeando yo te asusto Junto para decirte que no quiero ningún abuso Nignin abuso Siempre he querido tu parte Ahora te cuento mi parte Estas mi дома de edad Si mi gente sabe atacarte No me importa tu muerte Si me apasta tu suerte Quiero verte de frente kaz baare tu porte mi fuerte Siempre he querido tu parte Ahora te cuento mi parte Estas mi forma de la arcade Mi gente sabe dobarte No me importa tu muerte Si me arresto tu suerte Quiero verte de frente Tan tu rumbe de tu fuerte Te parte, no te hace, no me daje Te hace en el equipaje para que el palco haza el viaje Contra un año, sálvate, ataque un fusilaje No te pides colinas Que Dios que no debaje, no Porque no hay Dios No te pides colinas